Señoras y señores, desde Latinoamérica, Santiago de Chile, desde el Hotel Hyatt Centric, en el corazón de las Condes, damos comienzo a En la Recámara con el Guatón Encina. ¿Cómo estamos, amigas y amigos? No es la noche en punto como todos los días sábados aquí del Hotel Hyatt Centric. Su casa ya está abierta el restaurante Amandil, ya están abiertos si quieren venirse por el fin de semana con la señora, con un grupo a pasar la vida en la piscina. Están esperándolo aquí en el Hyatt Centric, en pleno corazón de las Condes. Enrique Foster, 030. También saludar a Van Trust Capital, gestora de administración de fondos, si usted quiere que lo asesoren en sus platas, dónde invertir, qué es lo que está pasando, seriedad y confianza, Van Trust Capital. Siena, qué mejor, los mejores telas de Chile, más de 40 años hechas por gente nacional, algodón, lino, si quieren decorar en la playa, en Cachagua, en el campo, en Santiago, Siena.cl. Y Live Properties en Santa María de Manquehue, corredora de propiedades a lo largo de todo Chile, confianza y ellos más o menos los guían si quieren arrendar, comprar o vender. También San Andrew, el colegio al cual los espera en la matrícula 2022, en contacto arroa standrew.cl. Gourmit, las mejores carnes, los mejores cortes y Viña View Manen, que también nos está acompañando y tenemos hoy día un invitado de lujo. Hoy día es un programa de lujo, no solo por el invitado, sino porque el tema es el tema de lujo. Pero el tema de lujo, que lo vamos a hablar con Ernesto, también puede ser para gente que a lo mejor no tenga plata, también puede haber algunas recomendaciones. Señoras y señores, polero, dueño, CEO, gerente general, president from all over the world, de la joyería más prestigiosa en Chile y para mí en Latinoamérica, don Ernesto Mosó. Un gran saludo. También está aplaudiendo el gerente de marketing que nos acompaña. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. Tú no eres mucho de estar en programas de televisión, así. Eres como más reservado en ese lado, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar acá. No, no soy muy de programas en forma directa porque mi trabajo es desarrollar la marca, no el personaje. Yo obviamente estoy detrás de la marca porque es como un hijo para mí. La fundé en 1988 y trabajamos mucho para poder generar experiencia y valor para nuestros clientes y para el mercado. Pero yo en lo personal soy bastante reservado. He tomado una vía más bien en la naturaleza, cerca, pero bastante... Tú eres argentino, me imagino que todos sacan esa... ¿verdad? Argentino. ¿Qué año llegaste a Chile? Yo tengo nacionalidad argentina e italiana. Mi familia es de Piamonte, del noroeste de Italia. ¿Eso frontera con...? Francia, te diría. Francia. Nosotros, la familia... Es de un valle que se llama Viella, que es muy, muy conocido en el tema del tesuto, de las telas finas. Ahí están todas las... Ah, sí, ahí es en la zona de las telas finas. De, no sé, de las grandes marcas. La Europeana, todas las marcas importantes, el Merenguildo, Seña. Todos los tejidos se hacen allá. ¡Qué increíble! ¿Y tú llegaste a Chile desde Argentina? Desde Argentina, en 1988. ¿Traído por algún amor? ¿O conociste aquí el amor? No, no. Nosotros, mi familia siempre ha tenido inversiones en Chile. Ah, perfecto. De alguna forma, en 1900, principios de siglo XX, mi bisabuelo fundó en Curacautín, un pueblo pequeño al sur de Chile, una fábrica de aglomerados de madera. Y la fábrica se fundó en 1947, y ahí se formó esta fábrica, que ayudó mucho al desarrollo de este pueblo. Y quedaron un tío abuelo, hermano de mi abuelo, a cargo de la empresa, y se casó con la señora Mónica Pinto, que... Y ahí nacieron los mozos Pinto. ¡Ah, qué buena! Que está mi tío Patricio, empresario, Marcia, que se casó con Tito Fuyú. ¡Ah, no me digas! Y la Mónica, que se casó con el... Se casó con Tito Fuyú, el periodista... El periodista y exfutbolista, sí, sí, sí. Es un héroe nacional, Tito Fuyú. Y Mónica con este señor de los Cuatro Cuartos, un grupo muy conocido. ¡Qué, claro! El señor Videla. Oye, ¡ah, con Videla, perfecto! Y aquí, por lo tanto, de niño iba mucho a esta fábrica, íbamos a Laguna Mayeco, conocí mucho. Para mí fue muy cercano Chile en la infancia. Y tú, en 1988, tú armaste mozo, ¿se llama joyería mozo o mozo? Hermoso, porque en realidad la marca es de lifestyle. Lo que más se hace o sabemos hacer son joyas y relojes. Los relojes los hacemos en Suiza, las joyas se hacen en Chile, en nuestra manufactura. Pero la marca se ha ido extendiendo accesorios, artículos de escritura, seda, perfume. ¿Cómo llegas tú a armar o pensar en decir joyería? Porque puede haber tenido muchas otras alternativas. Bueno, yo tuve una relación con una señora argentina, que su padre era un joyero muy importante y él me enseñó este oficio. Yo estaba estudiando abogacía, estudié para abogado, una carrera que me apasionó estudiarla. No sé si me hubiera gustado ejercerla, pero me gustó mucho estudiarla. Allá decimos que uno se recibe de ciudadano. En el fondo uno aprende cuáles son sus derechos y obligaciones que todos tenemos, pero esa es básicamente la carrera. Al aprender este oficio se nos ocurrió venir a comprar joyas de época Chile, joyas antiguas. No hubo deco, piezas. ¿Es un mercado Chile? Era un mercado pequeño, pero nosotros comprábamos mucho en Argentina también y vendía en Italia, que antes del año 2000 estaba muy fuerte económicamente con la lira. Porque ellos regulaban su moneda y eran muy competitivos en lo que era exportación y el mercado estaba muy fuerte. Nosotros vendíamos allá. Mi familia me ayudó mucho en Torino, en Milán también teníamos buenos amigos, conocidos. Y nuestro negocio era comprar piezas desde Victoria, Victoriano, hasta año 40, Nouveau, Deco, y las vendíamos en Italia. Que era un mercado que valoraba mucho las joyas de época. Con Chile, de alguna manera me di cuenta que era un país de un pasado, no pobre, pero austero comparado con la Argentina. Totalmente. Pero con un futuro muy grande y con estado de derecho, donde uno podía proyectar al mediano y largo plazo. Era un país muy lindo para un empresario que quisiera desarrollar una pasión, una actividad y no ganar dinero con especulación, sino con trabajo y un proyecto concreto. Y eso me apasionó de Chile. Y como te contaba, además, como de niño he venido muchísimo, para mí no era un lugar extraño, para nada. Y tú te instalaste, porque me imagino que ha sido algo chiquitito al principio, casi trabajando en la casa. No, abrí una empresa que se llamaba Antiqui Genev, que era de compra de joyas de época. Comprábamos en Perú, en Argentina, en Chile. Yo me estaba moviendo por Latinoamérica y se exportaba todo a Europa. Este era un lugar chiquitito, en General Holley, en un paseo estilo inglés muy bonito. Sí, perfecto. Se llamaba Paseo de la Villa. Paseo de la Villa. Que ahí tuvimos la suerte de conocernos. Tenía Mónica como Andar y Cerca con Revista Cosa, con ustedes, con Roberto Edward. Tuve muy buena relación con la prensa de la época. Para mí fue muy bonito, son años que no me voy a olvidar. Era un Chile más provinciano. Cerrábamos a la hora de almuerzo. Se habría, digamos, se cerraba de dos a cuatro. Hice buenos amigos y muy buenos vecinos. Recuerdo, bueno, Eliseo Salazar con Hugo Boss. Chantal con su versión francesa. Chantal Brasso. Ya que lindo Meiko con Boris, que tenían un local muy, muy lindo. Rubén Campos, Atilio Andreoli. Toda gente muy interesante. Era toda la zona. Era muy bonito. Era un Chile más romántico, más provinciano. Sí, totalmente. Donde todavía las grandes tiendas y los malls no habían tomado un porcentaje tan importante del mercado. Ahora, tú de ahí, bueno, empezaste a crecer y estás ahora en el edificio francés. Sí, en el edificio Versailles. Versailles, ahí en Luis Pasteur. En Luis Pasteur. Nosotros estábamos buscando, yo adoraba Holley y el Paseo de la Villa. Compré nuestro local con esfuerzo. Era propietario de un local muy bonito. Pero las clientas, me empezaron a decir, Ernesto, tenía clientas muy interesantes. Más bien una cartera chica, pero muy potente económicamente. Sí, claro. Que tenían una educación y una cultura importante para entender este tipo de joyería. Y tenía un taller al lado, que compramos el local de al lado, y se hacía y se manufacturaba las joyas a la vista. El cliente veía cómo se hacían sus joyas. En aquella época era mucho a pedido, se le dibujaba la pieza y se hacía en forma especial piezas únicas. Pero las clientas empezaron a pedir que me cambie de barrio porque las empezaron a... Le robaban sus anteojos. No era cómodo. Se empezó a arruinar el barrio. Empezó a haber mucho negocio de noche, discoteca. Se empezó a cambiar un poquito. Y de ahí tú te trasladaste al edificio... Versailles. Versailles. Exacto. Nosotros estábamos a punto de comprar en el barrio una oficina grande. Perfecto. Estábamos buscando un lugar para hacer la fábrica, el taller. Y cuando conocí este edificio dije, bueno, probemos, pongamos una vitrina, ya que estamos a la calle. Sí, claro. Pero Luis Pastora en aquella época no era una zona comercial. No, ahora es todo comercial. Ahora sí. Pero en esa época era un barrio residencial muy bonito. Y la verdad que fue una de las mejores decisiones que he tomado comercialmente en mi vida empresarial. Porque es un barrio maravilloso donde los vecinos han, de alguna forma, han logrado frenar la construcción en altura. Y es un barrio residencial comercial como sería Palermo en Buenos Aires. Sí, claro. Que es un agrado a una escala humana. Se puede caminar en la calle. Y en el caso nuestro es más bien un negocio de destino. La gente que... nuestros clientes van directamente a vernos. Ahora, ¿cómo uno... porque ustedes tienen joyas, relojes, cadenas, pulseras, todo eso entra dentro del concepto joyería? Claro, claro. ¿Cuál es en Chile el mayor consumo de joyería? ¿Cuál es para ti? Los hombres que mandan a hacer joyas es para las mujeres. Y las mujeres para ellas mismas, ¿no? Claro. ¿No hay hombres que se mandan a hacer cosas de joyería? No, hay hombres que consumen caffling o colleras. Ah, perfecto. Bueno, algunos piden una cadena o una pulsera. Pero en general el hombre compra relojería para él y joyería o relojería para ella. Es un consumidor muy interesante porque tiene la capacidad económica y de poder comprar para ambas, para la pareja. Ahora, igual la mujer en los últimos años, a fines de los 80, apareció la mujer empoderada económicamente. Que empezó a tener sus propios trabajos, sus propios ingresos. Yo me acuerdo cuando recién abríamos, entre el 90 y el 2000, que me decían, bueno, guárdamela porque voy a pololear a mi marido o voy a ver de dónde saco algún recorte. Ahora eso ya no existe. En general ya no. Tienen su propia capacidad económica y su decisión de compra depende de ellas. Ahora sigue estando, por supuesto, la tradición que elige y posteriormente viene el hombre, ya sea el pololo, el marido, a comprar para ella. Ahora, tú estás en un negocio que es el negocio del lujo. Porque vivimos en el Parc Arauco, en el segundo piso que abrieron el distrito del lujo. Sí, ahí tenemos una boutique. Ah, también tienes. Sí, pero de una marca que importamos a Chile que es Omega, una marca suiza de relojería. Sí, la cultura del lujo en Chile creció muchísimo, creció muchísimo. Hoy te diría que la oferta de grandes marcas internacionales que hay en Chile es un referente en Latinoamérica. Hay más que en Argentina, que en Brasil, está a nivel de México, de Estados Unidos. Es increíble. Pero somos 17 millones. 20. 20. Y tenemos también, Santiago alberga más del 90% de la riqueza de Chile. Sí, claro. No es una nación federada, es unitaria, con lo bueno y con lo malo que conlleva. Y además hay mucha gente extranjera que viene. Viajes de negocios, Chile ha tomado un rol muy importante en lo que es turismo. Digamos, aventura, ocológico, los valles, gracias a varios emprendedores como el señor Viu, o mi gran amigo Carlitos Cardún, u otros, que han trabajado duro para desarrollar, por ejemplo, el Valle de Colchagua. Sí, claro. Se ha generado un turismo muy interesante, un turismo educado, un turismo con inquietudes. Y, bueno, toda esa gente va sumando en potenciales clientes en el mercado de lujo. Viña Viu Manén en el Valle de Colchagua. Qué rico ahí en la zona de Santa Cruz. Tomarse un merlot, un cabernet sauvignon. Y este mes ya está abierto el restaurante Rayuela. Los esperamos en ViñaViu Manén.cl. Haga sus reservas ya con un rico vinito. Queso Las Vecinas. Esta es la caja mágica. Trae los quesos más ricos, los aperitivos más exquisitos. Pero adentro es en el único lugar que puedes entregar los más exclusivos quesos. ¡Queso Las Vecinas! Lo mejor y más exclusivo en tu paladar. Bienvenidos a Rubi Tuesday. Ahora, a mí la marca, Mozo, me llama mucho la atención porque está presente en muchas cosas que uno ve. Por ejemplo, hoy día abro el Mercurio y me encuentro a página entera Rolex, el Rolex náutico. Es un Yachtmaster. Es un reloj, exactamente. Muy bien dicho, Raúl. Es un reloj diseñado para la náutica. Claro, y abajo, Mozo. Es decir, siempre con grandes marcas, pero siempre manteniendo un estilo, manteniendo una sobriedad. Yo creo que el chileno común que se tira en lujo está como al filo de escaparse para otro lado. Y siempre tú mantienes una línea sobria en todo. Lo que pasa es que la misión de la compañía es desarrollar una marca propia de lifestyle o estilo de vida, con una sensibilidad en el sentir del diseño, que puede abrirse a ropa, ya está en accesorios de hombre y de mujer, en cuero. Es decir, ¿podríamos ver el día de mañana, Mozo, ropa? Por supuesto, sí. Ya hay pañuelos, todo lo que es accesorios de mujer, de seda, en cuero. Tenemos toda una serie de accesorios para hombre y mujer en escritura. Hay más de 30 referencias de lápices o plumas. Para mí esto es un hijo. Lo fundé con toda la pasión y quiero imprimirle diseño y una forma de ver el diseño, pero tiene que tener una coherencia en largo plazo. Esto no es cuestión de vender cosas bonitas. Hay cosas muy bellas que no califican o que no van de la mano con nuestro sentir. Tiene que haber una línea que tenga un factor común donde uno diga, ah, eso es Mozo. Y eso es un trabajo a largo plazo. Las marcas que representamos saben que nosotros también somos una marca, saben que desarrollamos relojes en Suiza, que tenemos nuestras propias colecciones de joyería y otras cosas. Pero lo que tratamos de hacer es que las representaciones no canibalicen nuestra marca, sino que sean un complemento totalmente. Y en general nosotros tuvimos la suerte de empezar a trabajar con dueños de marcas, donde desarrolló una amistad muy grande en los 90. A partir del 2010, 2011, una importante cantidad de estas fábricas se vendieron a grupos económicos que hoy están en manos de Richmond, de Swatch Group o de LVMH, Louis Vuitton, Genesil. Y muchas marcas están bajo el alero de un gran... De algunos pocos grupos que fueron comprando con su poder económico estas marcas y que hoy son dueños de gran parte del mercado de lujo a nivel mundial. ¿Por qué uno va a comprar un Paté Philippe, un Longines, un Omega, un Rolex? Cada uno tiene su perfil específico. Pero el que tiene un Paté Philippe, un Longines, o un Rolex, o un Omega, ¿tiene solo esa marca o tiene de otras? Bueno, hay gente que tiene y siempre quiso tener su buen reloj y se compra su reloj y es feliz. Ahora, como me enseñó mi tío Patricio, empresario, el apetito viene comiendo. Exactamente. Uno compra un buen reloj y le gustó y empieza a coquetear con otro. Dice, ah, pero qué bonito este también. Y así, sin querer queriendo, como decía el Chavo, se generan estos personajes que se transforman en amantes de la alta relojería o coleccionistas. Pero esta gente, en general, no compra porque sí. Compra porque tiene una admiración, una afinidad con lo que representa cada marca. Y bueno, así nacen los coleccionistas. Para mí, mozo es entrando en el verano, que se juntan una cantidad de autos en Luis Paster, antiguos, y se van todas las tacas o se van al norte o a Viña y hacen paseos. Pero eso ya está arraigado en la sociedad chilena, que existe ese evento. Yo soy un convencido que el mayor valor de una compañía son los clientes. Y en nuestro caso, gran cantidad de ellos son amigos. Totalmente. Este es un negocio donde, de alguna forma, se comparte la afinidad, donde uno enseña o desarrolla la cultura del lujo en los clientes que tienen inquietudes. A veces los clientes saben más que uno en algunos temas puntuales y traen una idea o traen una inquietud. Se comparte un sentir común por la belleza. Y, de alguna forma, se han convencido que más que producto vendemos experiencias. Por supuesto, respaldadas por un producto. Pero estos viajes que hacemos a Suiza con nuestros clientes más regalones... Ah, ¿ustedes invitan clientes? Sí. Ah, que empiece la gente a ir a mozo. Son grupos más bien pequeños que son amantes de esto. Y las fábricas nos permiten llegar y hacer visitas a tres, cuatro, cinco, diez más... No, diez jamás. Unas cinco manufacturas... Así que están en la meca del tema relojería o joyería en el mundo. Tenemos la suerte, o tengo la suerte de ser amigo personal de CEO de empresas, de grandes diseñadores, de propietarios de compañías como Audemars Piguet, Olivier Audemars, por ejemplo, un sucesor de la marca. Y Ulis Nardin, fui muy amigo de Roy Schneider, que falleció. El señor Schneider fue el que remontó, perdón, Ulis Nardin, que lo compró en los 70. Y así, o por ejemplo, Carlo Croco, que era el dueño de Hublot, que la creó en los 80. Que fue Hublot, un ojo de buey de un barco, ¿no? Sí, en el francés. Y es un reloj muy interesante. Ellos fueron los primeros en usar el caucho en un reloj, en la alta relojería, en los 80. Y así, para mí ha sido un placer la vida que me ha tocado. O sea, si tuviera que pagar por dedicarme a esto, lo haría. Es decir, tener la suerte de estar entre cosas bellas, con gente creativa, con gente valiente, emprendedores que creyeron en sus sueños, creyeron en sus apuestas, hicieron inversiones enormes a nivel mundial, arriesgando, no especulando, sino trabajando por sus sueños. Y poder compartir esto con clientes cercanos y amigos, ¿qué más se puede pedir? No, porque ellos están metidos en el tema diseño y en el arte mismo. Exactamente. No es que sea reloj, no es que sea un tema tecnológico, es decir, pongámosle este reloj, una joya fina para que salga caro. No, tiene que ser artista, tiene que tener involucrado el alma diseñador. Cada marca tiene que tener una ID, una identidad propia donde la gente lo asocie con algo. Si no, ¿cuál es el sentido de comprar relojes y son todos bonitos, pero no tienen un carácter, no tienen una identidad propia? O sea, las marcas que han llegado lejos han sabido identificar a un cliente que tiene afinidad con lo que ellos proponen. Como en el caso de Rolex. Rolex fue el primero en acercar una marca a grandes deportistas que tuvieron hitos a nivel mundial. Por ejemplo, la primera nadadora que cruzó el Canal de la Mancha, cruzó con su Rolex. ¿Nadando con su Rolex? Nadando con su Rolex. Porque iba viendo el tiempo. De Inglaterra a Francia. Estamos hablando muy prematuro. De Calé a Dorber, vean si yo. ¿Son los puntos más cercanos? Seguramente, no tengo una información, pero cruzó el Canal de la Mancha nadando y lo cruzó con un Rolex. Y este señor, Hans Wildorf, que fue el fundador de Rolex, que es una fundación, no tuvo hijos. Hoy Rolex es una fundación. Había una publicidad en la primera época del siglo XX, cercano a los 50, 60, que tenía una pecera. Una pecera con pececitos y el reloj estaba adentro. En esa época, obviamente, había que darle cuerda. Pero imagínate en esa época el impacto que podía causar en un consumidor en un reloj que estaba adentro de una pecera. ¿El Rolls-Royce tiene Rolex adentro? ¿No es un reloj Rolex? Las marcas, de alguna forma, tienen asociaciones con marcas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bentley, tuvo una asociación con Breitling un tiempo. Hoy cambiaron al embajador. Aston Martin tuvo una asociación también con Breitling y ahora están con J.L. Coulter. Van cambiando, pero en general, este tipo de sociedades se generan marcas prestigiosas del mismo nivel. Yo me acuerdo de una publicidad de Rolls-Royce hace 40 años atrás que decía hemos descubierto la falla en nuestro auto. Que es el tic-tac del reloj. ¡Qué maravilla! Como nació el cuarzo, le pusimos un reloj de cuarzo. Por lo tanto, adentro usted ya no escucha nada. ¿Ves, por ejemplo, esta conversación es un regalo? Acabo de aprender algo y me estoy entreteniendo muchísimo. Sí, esa es la idea, conversar y entretenerse. Nosotros lucramos. Y conocerte, Ernesto. Te lo agradezco mucho, pero a mí, si bien nos habíamos cruzado, no había tenido la suerte de tener una conversación tan cercana. Y además que tú eres polero, porque tener un equipo polo no es menor. Es decir, que además tenga otro de sus puntos, no sé, pero es un equipo polo mozo, que uno ve la polera mozo. Sí, bueno, ayer jugó el equipo en cancha 1. ¿Y cómo le fue? Lamentablemente no ganamos, pero fue un partido muy bonito. Sí, en la 1 ya. En la 1. El polo, yo creo, de alguna manera, estamos ahí porque creo que es una vitrina para la empresa privilegiada, porque es un deporte bellísimo, con los animales más bellos que existen, que son los caballos, al aire libre. Y fieles. Y fieles, que se entregan. Pensá que pesa 500 kilos promedio un caballo de polo. No podrías domesticar a un animal carnívoro que te haga caso y no te coma vivo. El caballo permite que lo domines, que lo entrenes. Y al final el caballo bueno de polo es un animal que le gusta jugar al polo. Calcula que las señoras de nosotros pesarán entre 45, 55, 70 kilos. Y nos mandan. Y nos comen, pero sin ningún problema. Y los otros que pesan 500, no tenemos ningún problema. Se rebelan, hay algunos más rebeldes que otros, pero finalmente se entregan. Y como te decía, el caballo que juega bien es un caballo que le gusta estar en la cancha, que lo disfruta. ¿Por qué en lo personal estoy en el polo? Porque por familia, mi familia durante los últimos 150 años ha estado también muy ligada a la agricultura. Y crecí gran parte del año en el campo. Tuve mi primer regalo que me hizo mi padre relevante, fue un caballo. Ahora se está jugando el abierto de tortuguitas en estos momentos. Un gran lugar de polo. Bueno, en Argentina la cultura de caballo es algo increíble. Chile te diría que igual es relevante a nivel mundial. Es de los cinco países más importantes en este deporte. Ha logrado estar... ¿Mundialmente reconocido jugador chileno? Es reconocido con Estados Unidos, con Inglaterra. Brasil también ha crecido bastante. Bueno, con Argentina en realidad hubo que poner límites porque el nivel de juego que tiene la Argentina... Es impresionante. Es impresionante. Entonces, las copas del mundo han tenido que tener un máximo de goles o de hándicap. No, no, se juegan a 14 goles. Ah, no, perdón. Diez, yo digo, el puntaje de cada jugador. Claro. De hándicap. A 10 goles de hándicap hay 7 argentinos y hay uno que es uruguayo, que es el Pelón Stirling, que es yerno de Romano Berchelino, un empresario, papá de estos niños que juegan increíble al polo que es. Romano, Juan Ignacio y Francis, que son grandes jugadores de polo. En mi equipo tengo a los primos que se han creado con ellos, que son los Martínez. Que se han creado todos juntos, viven en un campo, es como una pequeña ciudad de ellos, digamos. Increíble. Y han crecido en la naturaleza y son grandes, grandes. Uno ve el abierto de Palermo y los gallos se suben, los de hándicap y les pegan un tacazo y la pelota y llegaron con la... Es impresionante. Juntas dos equipos de 40 goles, eso no existe en ninguna parte. Y eso es en Argentina. Eso es en Argentina. Y el abierto de Palermo, no entramos jugadores que no somos de alto nivel, son solo grandes estrellas del polo mundial. Es como... ¿Hay chilenos de alto nivel ahora? Sí, Jaimito García Huidobro. Él es, sí, exacto. Él llegó, calificó, jugó a Palermo, llegó a 8 goles, ahora está en 7. Gabriel Donoso. Ah, tú puedes bajar. Te suben y te bajan. Ah, no es que tú te quedas que... No, te van midiendo tu nivel de juego cada año y una comisión de polo te califica cómo estás jugando, tu hándicap. Gabriel es el más top que había en Chile. Gabriel llevó a 9 goles. A 9. Gabriel fue una cosa increíble. También Jaime es un dotado, o sea, llegar a 8 goles en la Argentina. Después hoy está Pipe Berchelino, que está en 7 goles, está jugando en la Argentina. Y estos niños, los berchelinos, son tremendamente talentosos. Lo que pasa es que son empresarios, trabajan con su papá. No se dedicaron profesionalmente al polo. Acá hay mucho talento. Hay jugadores muy buenos. Si quieres invertir tu dinero, ¿qué mejor que Bantrust Capital? Seriedad. Administradora general de fondos, corredora de bolsa. Bantrust Capital. Seriedad de profesionales para ti. Junto a tu familia, junto a tu señora, te puedes escapar al Hotel Hyatt Centric. Aquí en Enrique Foster 30, justo a esquina de Apoquindo. Un rico restaurante, un fin de semana, una noche. Con tu señora, te espera, el Hotel Hyatt Centric. ¡Qué rico! Hola, en Siena comenzó la temporada primavera-verano. Nos esperamos con nuestra más completa colección en linos. Visítenos en nuestra tienda Alonso de Córdoba y en Instagram. Somos Siena, la única fábrica 100% nacional. Siena, tapices naturales. En esto, ¿qué nos trae ahora Mozo para adelante? ¿Cuáles son las proyecciones de la empresa, de la imagen, de lo que a nosotros nos gusta, los eventos? ¿Hay alguna papita que tú digas, oye, vamos a traer talos relojes? ¿O en el mundo se está diseñando un reloj que va a ser así y nadie tiene idea? Nosotros estamos diseñando dos líneas de relojes para este año Mozo, de mujer, perdón, tres. Y dos de hombre, un cronógrafo y uno de buceo, que si Dios quiere, no sé si llegamos este año, yo te diría el primer trimestre del 22 van a estar ya a disposición de los clientes. Cada proyecto de esto es un año, un año y medio, dos años. Pero primero empieza el ping-pong con los diseñadores nuestros y los diseñadores suizos. Cuando tenemos claro el producto, después se analiza la factibilidad de hacerlo y obviamente se costea a ver si está dentro del rango de precio que podemos entregarle a nuestro cliente. Es un proceso largo, pero ya están saliendo estas tres colecciones. ¿Hay gente que se empieza a inscribir en esos relojes previos a conocer? ¿Existe? De alguna forma informal. ¿Esa hambre? Sí, sí, me dice cuando esté listo porque, por ejemplo, este es un demo. ¿Te lo puedes sacar? Sí, por supuesto. No se preocupe el equipo, Mozo, está la gerente de marketing. ¿Cuál es tu nombre? Paula. No te preocupes. No te preocupes, además que salgo corriendo yo y aquí estamos. Mozo, qué bonito. Es elegantísimo. Ese es un reloj bien interesante porque el sistema se llama bullhead o cabeza de toro. Si ves, los cronógrafos están a las 12 horas arriba y normalmente un cronógrafo está a las 3 de la tarde. Ah, perfecto. Entre 2 y 4. ¿Por qué está arriba? Porque el piloto cuando maneja le sale más fácil pulsar el cronógrafo en esta posición. Porque el piloto va manejando un volante. Es mucho más fácil pulsar aquí que aquí. Pero ¿y por qué ese detalle no lo han visto los otros? No, sí lo han visto. Esto se usó algo en el 70, no es invento nuestro, pero es un invento que encontré maravilloso. Increíble. Y de alguna forma lo reviví. Y la caja es más finita a las 6 que a las 12 horas. También para evitar el reflejo del sol. Es un reloj obviamente deportivo. Qué bueno eso, para evitar el reflejo del sol. Sí, sí. Nosotros hicimos un reloj que se lo fabricamos en el Iseo Salazar para correr a Indianápolis. Especialmente. Se hizo una edición limitada. Ese era un reloj muy interesante, también Bullhead. Hemos hecho el reloj del equipo mini para el Dakar durante más de 3 años. Hicimos a Nicolás Ibáñez en su momento un reloj Mosso Sport. Para navegar. Cuando corrimos, porque a mí me invitó Nicolás muy generosamente, fui parte del staff. Corrimos en Isla Vela en Brasil, la Rolex Cup. Con Felipe Cubillo. Eso es la fórmula. Con Manolo González. Eso es la fórmula 1. Sí. Es una copa muy importante. Nicolás tiene un barco que se llama El Almacenero. Sí. Y bueno, salimos terceros. No me dices. Y nosotros éramos auspiciadores con el barco, en el casco. ¿Rolex decía? No, no, Mosso. Ah, Rolex era la vela. En la vela, sí, claro. Sí, sí, sí. Así que he tenido la suerte cuando se buscó el submarino, el Flash, que era, según dice la historia, el tercer submarino, o de los primeros que se hicieron en el mundo, que lo hizo un alemán, acá en Chile, creo que Pérez Rosales era el presidente en la época, era antes del siglo XIX, y se hundió el Flash, que lamentablemente perdió la vida él y su hijo, el señor Flash, este alemán, pues se hundieron a los 30 metros de la costa. Ese submarino fue, tratamos de rescatarlo en la bahía de Valparaíso, y nosotros hicimos el Mosso Marino, un reloj específico para ese proyecto. ¿Y por ejemplo ese reloj, existe a la venta ahora? Ya no quedan de ese modelo, pero por ejemplo del reloj del Dakar que da algo, del Mosso Sport lo rehicimos, porque la gente lo pidió, y pedí los permisos a Nicolás y me dijo, por supuesto, adelante, y es un reloj que hoy forma parte de la oferta nuestra, y eso es lo que trató de hacer la marca, que participe en momentos importantes de las personas, y ojalá de Chile. ¿Mosso Mujer existe? Por supuesto, el primero que diseñamos fue en 1997, que era el Maxi Watch, que era un reloj que recién en el 2000, en el 2001 salió el Catwalk de Beaumersier, que era más chico. Esto es un brazalete cuadrado, todo geométrico lineal a nudo, que da la hora. O sea, no es el típico reloj, pero como nosotros diseñamos y nuestras clientas estaban con nuestras joyas, quise hacer un reloj que tuviera una armonía con nuestra propuesta de joyería. Qué entretenido. Una pregunta, no sé si la han hecho muchas veces, pero tú llegas a una comida, que va mucho, invitado por mucha gente, y nos falta el chileno o el extranjero, no tiene idea quién eres tú, y muestras su reloj, que tú lo mirás y tú decís, esto es más charcha pero que cuatro. Y la persona, hasta a lo mejor te ha tocado que habla de su reloj y todo, ¿te ha pasado? Pasa, pasa, pero yo no soy quien para juzgar a esa persona. No, pero te das cuenta que no es. Por supuesto, pero él tiene una afinidad muy importante y adora su reloj o su objeto, y es válido. No, no, sí, pero yo digo el Rolex, la imitación Rolex, no digo un reloj barato, sino una imitación Rolex. Sí, también lo he visto, pero no tanto, ya hay más respeto de la gente. El 90% de mis amigos han usado imitación Rolex cuando éramos más jóvenes. En su época sí, pero hoy te diría ya no, ya la gente tiene una autoestima, y en Suiza hay una frase genial, en Ginebra estaba en todos los aeropuertos, decía, fake watches are for the fake people, y eso de alguna forma, la gente lo entendió. Totalmente. Si no querés gastar dinero o no tenés la posibilidad económica, comprate un buen Swatch, que es un reloj con mucho carácter, precioso, y es original. No hay ninguna necesidad de parecerlo sin serlo, ninguna. Nadie te va a juzgar. Yo recomiendo que no use la gente cosas falsas, porque de alguna forma es mentirse a uno mismo. Totalmente. Dentro del... A mí me gusta mucho el tema de los autos que cuando se ven afuera de tu casa, de tu oficina, porque yo vuelvo a eso. ¿Este año se piensa hacer nuevamente? Sí. Bueno, este año se... O ya pasamos al próximo, porque estamos a tres meses. Bueno, la pandemia un poco paró todo, pero el club lo ha hecho muy bien, ya han vuelto a revivir experiencias con todo el cuidado de los aforos necesarios, de gente súper responsable, el Club Automóveles Clásico y Antiguo de Chile. El gran presidente que le dio toda la fuerza a este club es Gerardo Calven, mi gran amigo. Él es alemán. Él inmigró a Chile cuando era muy joven. Y con él hemos hecho muchos eventos juntos y rallies donde se ha auspiciado con Mozart, con su pastelería y con nosotros. Ah, perfecto. Y en chiste decimos que somos la dupla Momó, Mozart-Mosso. Un gran personaje, lindo, lindo y muy querible. Tú tienes la capacidad en términos comerciales de hablar de todos que son amigos y eso no se encuentra. Para muchos son sus clientes y yo vendo este producto o hago este servicio. Pero el concepto amistad no es común verlo. Patricia Starnbuck, que fue premio nacional de literatura, que fue calificada, una periodista muy importante, que es la esposa de mi abogado Alex Absolom, el gran amigo, me dijo Ernesto, tú eres un hedonista. Le digo, ¿por qué Patricia me dices esto de que soy un hedonista? ¿Y que no está malo ser un hedonista tampoco? Porque haces todo lo que haces y todo el marketing alrededor de tu compañía y todas las acciones personales y comerciales y profesionales siempre son porque a ti te gustan. Le digo, sí, porque te sale mejor, es más fácil, es más honesto cuando uno desarrolla o ofrece a su cliente una experiencia en la que uno también está emocionado y cree que hay un valor que estás entregando. Sí, este es un negocio, o por lo menos hermoso, como te comentaba, trata de participar de los momentos importantes de las personas. Y lo que tratamos es de dar experiencias, generar valor, donde compartamos todos, donde el cliente sea el protagonista más importante y se le pueda compartir, enseñar cosas bellas de la vida, como son los autos clásicos o como, no sé, un concierto de música que hemos hecho con Roberto Bravo en casa, con todas las caballerizas, después un partido en polo, donde todos los caballos gozaban de esta música clásica y los calman. A mí en Holanda me ha tocado ver a las vacas con música clásica. Y se calman, se calman. Pero totalmente, le dan la mejor leche. Sí. Bueno, después de ir a tu casa a escuchar a Roberto Bravo, todo. O como Mahanity Ave, que he tenido la suerte, que también ha tocado en casa. Ah, también ha tocado. Un par de veces. O cuando trajimos a Polo, que fue la primera vez que vino a Chile y hizo su fiesta electrónica. Él fue el papá de la música electrónica. Y quedan felices al venir a Chile. Bueno, fueron 700 personas a la fiesta. Entre ellos yo no me la voy a olvidar jamás. Terminó a las 8 de la mañana. O cuando estuvo Kiss, acá está... ¿Quién? Kiss, la banda de rockero. ¿Y tú lo oficiaste? Ellos no. Ellos son... Uno de ellos es muy cliente mío. Le gusta la alta relojería, que es Eric Singer, el baterista. Y vinieron... Los conozco por eventos en Suiza, algunas cosas. Ah. Y sí, Hublot, el presidente y el desarrollador de la marca para Latinoamérica, es muy amigo de ellos. Entonces, de alguna forma, vinieron... Nos conocíamos. Y todo lo que fue conferencia de prensa, fue nuestra joyería en el lounge. Estuvieron casi dos días ahí. Y posteriormente, cuando tocaron en el Monumental, me permitieron llevar 30 clientes cercanos. Y estos clientes fueron al backstage. Y estos clientes fueron atendidos por Gene Simmons, por Paul Stanley, por Eric Singer, vestidos y pintados, saliendo. Antes de salir al... Nicolás Ibañez se destruyó de... No, Nicolás, no estaba en este caso. Creo que lo invité, pero no pudo venir, no estaba en Chile. Andrónico Lux, y... Habían... El Loro Mate, todos vestidos de quiso. Habían algunos personajes. Y bajeate la alegría de estos niños. Parecían como niños de 8 años. Cuando le llegaban las machas de la parmesana o el pisco sour, Gene Simmons, Paul Stanley. Ellos atendían. Atendían, llevando la bandeja, antes de salir a tocar. Bueno, posteriormente me invitaron que los acompañe a la gira en Latinoamérica. Había desechado la idea. Y el otro día, esta señorita que está enfrente, Paula Bravo, me dijo, ¿cómo se te ocurre no ir con ellos? Totalmente. Me subí al avión de ellos así, con la ropa que tenía, sin nada. No me di. Nos fuimos a Buenos Aires, después a su gira, después los acompañé a Uruguay. ¿Qué otro oficio te da esta suerte, te da esta posibilidad? Va más allá de la búsqueda económica. Esto es desarrollar algo que deje una huella de decir, yo pasé por aquí. Es que lo que pasa es que Ernesto tuviste un concepto clarísimo, que partiste hablando hace un rato atrás de la honestidad. Y si uno en la vida hace las cosas honestamente, te pueden tratar de hedonistas, te pueden tratar de muchas cosas. Pero si es de tú ser como persona que saca lo mejor de ti para afuera, es bienvenido. Y uno queda tranquilo con uno mismo. No tiene nada de malo disfrutar si uno no le hace daño a nadie. Exactamente. Y contagiar esa pasión a los cercanos. Y te repito, nosotros somos muy cercanos a los clientes, a muchos. Hay gente que no conozco, por supuesto, pero hay grupos cercanos. Aquí no es una empresa donde uno habla con pecho dilatado y almidonado. O antes compran el reloj y se van. No, hay gente que sí, uno no conoce a todo el mundo. Pero la forma y el approach con el cliente es sencillo, cercano, donde el centro es el cliente. Nosotros, nuestra vocación es hacerlo sentir bien. Qué bueno. Yo quiero agradecerte. Estuvimos una hora conversando. No. Para que tú sepas. No te puedo creer. Se ha pasado el programa. Pasó una hora. No hemos parado. Bueno, espero a la gente le haya gustado. Lo lindo de este programa y quiero hablar de Raúl, que cuando me invita, bueno, cordialmente, aquí estamos. Y le pregunto cuál es la pauta y Raúl me dice, no hay pauta. No hay pauta. Aquí es que la pasemos bien y hablar de lo que nos guste. El encuentro genial. En un momento tan especial que estamos viviendo como país y como mundo, que alguien te invite a compartir cosas bonitas y en forma relajada y natural, como se dio hoy. Y este es un país que hay cabida para todos. Nadie puede ser excluido y nadie puede ser excluyente de nada. Si no, todos cabemos en el mismo Chile. Y por eso yo quiero quesos Las Vecinas. Ah, qué rico. Con una tabla preciosa, tallada a mano. Adentro hay unos quesos delicatés. Hay un picoteo con la señora para que... Muchas gracias, Raúl. Lo vamos a compartir. Y el flaco Viu te manda un gran reserva. Flaco lindo. Que nuestro director, Mauro Noa, es un gran catador del vino. Flaco, si estás viendo el programa, muchas gracias. Lo vamos a gozar esta noche en una precena a la tardecita con el clima maravilloso que tenemos hoy. Y vamos a levantar la copa en su honor. Ernesto y yo, Raúl Ernesto, imagínate. ¿Tú sabes el libro, Ernesto, de la importancia de llamarse Ernesto? Sí, qué mejor. Gracias a la Paula por haber estado con nosotros, la gerente de marketing de Mosso. Gracias también aquí, al Hotel Hyatt Center, que nos acompaña. Todas las se me dicen que me... Yo soy así como más, más chico. Al Hotel Hyatt Center, que nos recibe y nos acompaña toda la semana. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias a Van Trust Capital, a Siena, a Leap Properties, a Viu Manent, Gourmet, a Colegio San Andrew. Y toda la gente que nos acompaña, auspiciadores que ya nos están llamando. Gracias, Ernesto, a tu familia, tus hijos, que les dé lo mejor, que Dios los bendiga. Y nos veremos por ahí en otra oportunidad. Gracias por haberme regalado esta hermosa mañana, distinta. Distinta. Y la hemos pasado maravillosa. Así que a tu disposición cuando quieras y para lo que usted se desee, señor. Gracias, Ernesto. Amigos y amigas, nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Muchas gracias y muy buenas noches aquí, en La Recámara, con el cuatón en sí.